¿Te gusta ligar? ¿Quieres encontrar tu media naranja porque no sales de casa ni a tiros e internet es tu amigo? Pues haya paz, haya calma, que tenemos una solución muy flipante y que es mucho mejor que Tinder, Happn y todas estas apps para encontrar pareja. Y es el Tinder del ADN. Sí, sí, no lo has oído mal. El Tinder del ADN. Vamos, que incluso tus mascotas lo van a poder usar para encontrar a su media naranja genéticamente hablando. Y es que si quieres tener hijos, que sean tu calcomanía, que sean tu clon, debes utilizar esto sí o sí. En fin, fuera bromas, que sepáis que no me pagan por este vídeo, que no os penséis que es una promo o algo parecido, que me dan miles de dólares o algo parecido. Sino que hace poco estaba rondando por internet y encontré un artículo que me dejó con toda la cara de Otto el Piloto. Y es que existe una app que es el Tinder del ADN. Y bueno, te la voy a contar ahora mismo. Todo empezó cuando un genetista de la Universidad de Harvard, conocido como George Church, en una entrevista a un programa de televisión en Estados Unidos, reveló que estaba a punto de sacar una innovadora aplicación para móviles bautizada con el nombre de DigiD8. Algo parecido a Tinder, Meetik, Happn y todas estas apps de encontrar pareja. Y esta va con la idea de facilitar encuentros entre personas, pero, ojo a la movida, no las asocia por gustos o cosas cotidianas que tengan en común. Sino en función de su compatibilidad de ADN. La idea de George es la de evitar que las parejas tengan hijos con condiciones médicas desfavorables. Y es que el tipo incluso apuesta que esto hará que el mundo sea un lugar con seres humanos más puros y con menos condiciones médicas adversas. No veas, tío, un poco de miedo me da a mí. Yo no sé si va a funcionar la movida, pero vamos, que esta app está a punto de salir al mercado y es una realidad. Básicamente porque hay mucho dinero de por medio y grandes peces gordos financieros que están metiendo mano en el tema. Así que sí, todo está a punto y muy pronto lo tendremos. Sea como sea, DigiD8 avisaría de antemano a los progenitores de que albergan algún tipo de riesgo de que sus hijos puedan nacer con alguna condición médica desfavorable. Todo ello por su incompatibilidad genética. Y esto podría hacer replantearse si deben tener hijos o no. Y poco más sobre la app. Yo te digo mi opinión y es que cosas como esta a mí me dan un poco de grima. Porque cada vez estamos más cerca de un mundo diseñado tecnológicamente. Y la naturaleza de la vida se va perdiendo poco a poco. Ojo, que no digo que una app como esta no sea algo bueno. Puede que sí, pero no es algo natural, no sé. Vamos ahora con los saludos de cada vídeo. El primero va a ir para Vosito33, quien dice, mito crack, aprendo más que con el Googles. Me alegra oír eso. Un saludo crack, Vosito. El segundo va para Gladys Ángeles Vázquez, quien dice, yo tengo de esas plantas, pero me ayuda con algunos insectos. Gladys habla sobre el vídeo de las plantas. Y sí, ayudan bastante. Un saludo grande para ti, Gladys. Y el último va para John Carlos Miranda Salazar, quien dice, cada vídeo me sorprende más. Saludo desde Perú. Pues me alegro, amigo mío. Un saludo enorme para ti, John. Y evidentemente, otro abrazo grandioso para todo Perú. Os recuerdo ahora que si queréis que os salude en un vídeo o hablemos de un tema que os inquiete, solamente dejar un comentario por este mismo vídeo. Vamos, ni lo dudéis. Así que like al vídeo si te gustó, compártelo, suscríbete y activa la campana. Y después del spam, nos vemos en el próximo vídeo. Sayonara, biches. ¡Suscríbete y activa la campana!